Camino al terror presenta Una hermosa familia, una educación de élite, un puesto de prestigio. William Bradford Bishop Jr. destruyó todo eso y más con un martillo que compró en Sears la noche del 1 de marzo de 1976. Su presunto delito se extendió desde los suburbios de Washington DC al sur hasta el este de Carolina del Norte y luego al oeste hasta el este de Tennessee. Bishop, un funcionario del Servicio Exterior del Departamento de Estado de Estados Unidos, con educación en la Universidad de Yale, mató a su familia en su tranquila y boscosa casa de dos niveles en Potomac, Maryland, según los investigadores. Luego trató de quemarlos y enterrarlos. Posteriormente abandonó la camioneta que había usado para llevar sus cuerpos en el parque nacional Great Smoky Mountains, según los informes policiales. 45 años después, Bishop sigue siendo un fugitivo buscado internacionalmente, el hombre más viejo y el caso más antiguo en la lista de los 10 más buscados del FBI. Hoy tendría 84 años. Hasta nuevas noticias, los funcionarios de Maryland y el FBI suponen que todavía está vivo. Nadie sabe dónde está. El motivo por el que aniquiló a su familia sigue siendo un tema de especulación. ¿Y por qué eligió un estacionamiento en Smokies como la última parada de su terrible crimen? Eso también sigue siendo un misterio, uno que los investigadores prometen resolver. El FBI ofrece una recompensa de hasta 100.000 dólares por alguna información que conduzca a su arresto. La ira que mostró cuando cometió estos asesinatos está más allá de toda comprensión, dijo el alguacil Darren Popkin del condado de Montgomery. Bishop nació en agosto de 1936 y creció como hijo único en el sur de California. Su padre era geólogo del petróleo y su madre ama de casa. Como su padre, Bishop asistió a la Universidad de Yale. Tenía aptitud para los idiomas, dominaba varios, pero no era el mejor estudiante. Su calificación media no pasaba de un simple aprobado. En agosto de 1959, poco después de obtener su licenciatura en Yale, se casó con Annette Weiss, con quien tendría tres hijos, incluido su tocayo William Bradford Bishop III. Después de dejar la universidad, Bishop pasó cuatro años en el ejército de los Estados Unidos. Se convirtió en especialista en inteligencia militar. Fue asignado a trabajar en contrainteligencia militar en Yugoslavia, que en ese momento tenía un gobierno comunista independiente dirigido por el dictador Joseph Bross Tito. Las asignaciones lo llevaron a escuelas especializadas en Italia, Maryland y Monterrey, California. Aprendió serbo-croata y recibió entrenamiento en inteligencia. En 1964, Bishop terminó una maestría en historia en Middlebury College, Vermont. Para 1965 se le consideraba candidato al Departamento de Estado, pero algunos en la agencia diplomática vieron señales preocupantes. Un especialista en operaciones de inteligencia del ejército que había estado con Bishop en Europa dijo que tenía un juicio débil y problemas para usar el sentido común y liderar a otros. El candidato fue amonestado verbalmente en varias ocasiones por prácticas deficientes de seguridad, como no asegurar la información clasificada o dejar contenedores clasificados sin llave y desatendidos, según muestra un informe del Departamento de Estado. Cuando fue reprendido, respondió que había sido demasiada molestia almacenar adecuadamente material clasificado. Aún así, terminó uniéndose al Departamento de Estado. En diciembre de 1965 obtuvo su primera asignación como oficial subalterno en Etiopía. Era muy narcisista, dijo Popkin. No lo vemos como el tipo de agente especial James Bond, pero ciertamente él se consideraba así. Le seguirían otras asignaciones, incluidas Milán en Italia y Gaborone en Botswana. Los Bishop tuvieron tres hijos en la década de los 60 y principios de los 70. Brad, apodado Pino, nació en 1961. Brenton nació en 1965 y Geoffrey, el bebé, llegó en 1971. A pesar de las apariencias, Bishop no estaba bien como se enterarían los investigadores más tarde. Había estado viendo a un psiquiatra. A veces estaba deprimido, por lo que tomaba medicamentos. Bishop luchó contra el insomnio. Su diario mostraba que a veces caía en un mal humor constante. Estoy mejorando, escribió en agosto de 1967 en su diario. Estoy en el umbral. Ahora reconozco que para torcer mis malditos confines, debo desarrollar un sentido continuo y constante de búsqueda de confianza, asombro, devenir y amor. Este es mi mayor desafío, porque siempre ha sido el gran impedimento a la libertad y la autorrealización total para romper los límites. El 14 de agosto de 1967, en el sexto cumpleaños de su hijo mayor, mencionó a Pino. Siempre le encanta ponerse disfraces y máscaras. Tiene tal espíritu que a veces le dan ganas de llorar. Bishop aspiraba a ser embajador. Tarea nada fácil. Se comprometió a lograrlo a los 50 años, pero a medida que pasaba el tiempo, comenzó a pensar que podría no suceder. Quejándose de nuevo por su incapacidad para dormir, escribió en enero de 1968. Este maldito insomnio me hace sentir sórdido. Pino dice que cierro los ojos, pero no pasa nada. Pobrecito. ¿Qué voy a hacer? En octubre de 1971, escribió. Han pasado cuatro años. Tu familia se vuelve más hermosa y tú todavía estás en el umbral. Exteriormente, tus logros son geniales. Mis promociones, citas, idiomas, títulos. Aún así, estás de pie en el umbral. A medida que pasaban los años, su cursiva en el diario se hacía más grande, más irregular, más errática. Aquellos que lo conocieron describieron a Bishop como intenso, ensimismado, irascible. Él era el cabeza de familia y se aseguró de que Annette y los niños lo entendieran. La familia se había instalado en una cómoda casa en Lilliestone Drive, en Potomac, un suburbio al noroeste de Washington, D.C. La casa en el área de Carderock Springs estaba fuera de Bellway, cerca de una escuela a la que los niños podían asistir y no lejos de varios clubes de campo, incluido el histórico Congressional Country Club. El alguacil Popkin dijo que la familia se hizo amiga de los vecinos. Los Bishop socializaban y a veces jugaban tenis en un club atlético del área. Las películas caseras muestran a los niños en encuentros de natación y en la playa. Hicieron viajes de esquí. Las películas más antiguas muestran a Bishop con sus compañeros de clase y abrazando a su madre. Bishop continuó viajando y recibiendo capacitación adicional a través del Departamento de Estado. Obtuvo una segunda maestría en estudios internacionales con énfasis en África, esta vez de UCLA. Las autoridades del Departamento de Estado volverían después de los asesinatos y rastrearían su paradero en los meses previos al crimen, según muestran los registros. Saben que lo vieron en enero de 1976 con una mujer en una estación de esquí en Italia. Dos días después asistió a reuniones como parte de su trabajo en el Departamento de Estado con la Oficina de Asuntos Económicos y Comerciales en Ginebra, Suiza. A fines de febrero de 1976 estaba de regreso en los Estados Unidos. Como miembro del servicio exterior ganaba casi 26.000 dólares al año. Popkin dijo que la familia tenía problemas de dinero. La madre de Bishop, Lovelia, que vivía con ellos, ayudó. Aún así, no fue suficiente. Si había estado reflexionando sobre el asesinato durante un tiempo, los investigadores no han encontrado la prueba. Pero un lunes 1 de marzo, Bradford Bishop, de 39 años, decidió actuar. Se ha especulado a lo largo de los años que Bishop se enojó porque no estaba avanzando en el trabajo. Su supervisor luego recordó que se había sentido decepcionado por no haber hecho una lista de promociones recientes. Los registros del Departamento de Estado muestran que a las 5 y media de la tarde, el 1 de marzo, Bishop dejó la Oficina de Asuntos Económicos y Comerciales en Washington que promueve oportunidades económicas en el extranjero. Se quejó de que no se sentía bien, pero también le dijo a su jefe que volvería a trabajar el jueves. Varias horas antes, Bishop se había detenido en su banco y había extraído un cheque por valor de 400 dólares en efectivo de su cuenta. Después de salir del trabajo, condujo alrededor de las 6 de la tarde hasta la tienda Sears Rebook, en lo que entonces se llamaba Montgomery Mall en Bethesda, Maryland. Los registros muestran que compró una lata de gasolina de dos galones y medio y un mazo pequeño de dos libras y medio. Conduciendo la camioneta Chevrolet Malibu 1974 de la familia, Bishop también vino el depósito en una estación Bethesda Texaco, según el FBI. Hizo una parada más. Pox Hardware, en un centro comercial de Potomac, compró una pala en el lugar que hoy se llama Stroniders. Después del anochecer, Bishop regresó a casa, deteniéndose en el camino de entrada, que se encontraba detrás de Lily Stone Drive, entre otras dos viviendas. Annette Bishop, de 37 años, una artista que había dejado de lado sus intereses para criar a los niños, estaba sentada en el suelo leyendo un libro. Los chicos estaban en sus habitaciones, dormidos en pijama. Se cree que el asesino fue a por la esposa primero, golpeándola la cabeza con el martillo hasta que murió. Él tomó el martillo y la golpeó en la cabeza y la mató de una manera terrible, terrible, horrenda, recordó el alguacil. La madre de Bishop, Lobelia, de 68 años, había estado paseando al perro de la familia, un Golden Retriever llamado Leo. Cuando regresó, los investigadores creen que Bishop la mató. Una autopsia reveló que pudo haber sufrido otras lesiones, tal vez por una caída. El asesino luego se adentró en la casa, donde dormían los niños. Dos estaban en literas. Por alguna razón que se desconoce, el asesino guardó sus golpes más salvajes para Pino, el niño mayor. Una autopsia mostró que fue golpeado con violencia, una ira mucho más allá de la que sufrieron los demás. Se cree que los tres murieron en sus camas. Más tarde, se encontraron salpicaduras de sangre y gotitas por toda la casa. Luego, los cuerpos fueron arrastrados envueltos en mantas y toallas hasta la camioneta que los esperaba, donde los metieron en la parte trasera. El Volkswagen Beetle de Annette Bishop estaba intacto en el exterior de la casa. Bishop deja vivir a Leo. Los investigadores creen que cargó al perro en el automóvil con él, empacó algunos artículos de higiene personal para él y luego se fue del vecindario. Parece que tenía una idea bastante clara de hacia dónde se dirigía. Aproximadamente 300 millas al sur y al este, frente a Albelmars Sound, se encuentra Columbia, en Carolina del Norte. Es una pequeña ciudad en el condado más pequeño por población de Carolina. Tendría que tener una razón particular para ir allí. No muy lejos está Kill Devil Hills, donde los hermanos Wright probaron los primeros aviones para volar. La tarde siguiente, el 2 de marzo, alguien vio humo proveniente de un bosque a las afueras de Columbia. Un guardabosques llamado Ronald Blockhouse fue enviado a investigar. A lo largo de un camino forestal, encontró la fuente del fuego, un pozo humeante y una lata de gas ardiendo. También ardieron varios acres de matorrales. Dentro del pozo, Blockhouse pudo ver la pierna de la mujer y lo que parecía ser otro cuerpo. Debajo, la policía encontraría los cuerpos de tres niños. No había identificación de ninguna de estas personas. No había forma de identificar quiénes eran. Cerca había una pala. Todavía pegado al mango, había una pegatina roja con las letras OCHDW. Un objeto que no se encontró allí ni en ningún otro lugar fue el martillo. Los investigadores del condado de Montgomery creen que Blockhouse probablemente no pudo llegar a tiempo para atrapar al asesino. El fuego era muy reciente y las huellas de un automóvil eran evidentes en el camino forestal. Un día después de que se encontraran los cuerpos, alguien usó la tarjeta de crédito de Bishop para comprar un par de zapatillas de deporte en una tienda de artículos deportivos a unas 130 millas al suroeste en Jacksonville, Carolina del Norte. Alguien en la tienda recordó haber visto a Bishop, un perro y quizás una mujer. No apareció ningún rastro de él durante las siguientes dos semanas. Pero las autoridades se habían dado cuenta de lo que estaba pasando después de que un vecino, el 8 de marzo, se preocupó porque no había visto a los Bishop y decidió alertar a la policía. Una mirada al interior de la casa y la policía supo con quién estaban tratando. Las autoridades establecieron la conexión entre los cuerpos en Carolina del Norte y la escena del crimen en Maryland. Un gran jurado acusó a Bishop en absentia por asesinato en el condado de Montgomery. Luego, en la tarde del 18 de marzo de 1976, 17 días después de los asesinatos, un guardabosques del Servicio de Parques Nacionales llamado C. E. Hinrich informó haber encontrado la camioneta de Bishop estacionada en Elmont Cambrown, en el Parque Nacional de Great Smoky Mountains. Había permanecido estacionada allí durante días, al menos desde el 6 de marzo, cuando Roy Owenby, de Elmont, recordó haberla visto, según muestran los registros del Parque Nacional. Inspeccioné visualmente el interior del vehículo a través de sus ventanas, informó Hinrich. El vehículo parecía estar bloqueado y no observé nada malo. Pero algo andaba mal. En el interior, los investigadores encontrarían sangre, un kit de afeitado y golosinas para perros. Sin embargo, no se encontró ninguna señal del propietario, William Bradford Bishop Jr. A día de hoy, sigue siendo todo un misterio el paradero, si es que está vivo, de uno de los asesinos más buscados por el FBI. ¿Quién sabe si el caso tendrá un final o simplemente pasará a la historia como un misterio sin resolver? Si te ha gustado el vídeo, dale like, compártelo y suscríbete al canal del club de los caminantes del terror.